Volveré jujú, una tarde de estas, vida aliando olvidos, bagualeando penas. Subiré por Yala, punteando el silencio, a volerme runa golpeando los cueros. Fiera la distancia, barbarita cruzo la pura marca, tiempo de cosecha me están esperando, machetes calientes, gritos de chabuanco. Se oye en el talar coquear la esperanza, sube un viento indio por la lechiguana. Ay, pin, pin de sueños, mientras de la tierra llévame pa' dentro. Volver jujú y en cualidad, a tu montaña de pan mineral, y en la luna dejar todo mi corazón desvelado. Ay, pirado, ay, volver volviendo. Ay, jujú y mujer que me estoy muriendo. Si por casa vindo anda un toro suelto Mírale las guampas su sueño minero Si por calilegua llora una mataca Dejala que pese su sombra guarampa Silvan los tempejas Devolveme al fuego de mi tierra agraria Rejo mayagra y aguanta la marcha Aléntame el vino, descorchame el alma Parchemos con duendes todas las guitarras Subamos al Inca por las tilcariadas Rue en el el que macho Un rumor de estrellas sube por lo sano Volver juju y en cualichau A tu montaña de pan mineral Y en la luna dejar todo mi corazón Desvelado Ay, volver volviendo Ay, juju y mujer que me estoy muriendo Del ooooooooooooo... ¡Gracias!